Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión y como siempre estamos con nuestros amigos de Observatorio Legal, hoy nos acompañan Rodolfo Reina y Álvaro García, con quienes vamos a analizar dos temas. El primero tiene que ver con lo que llamamos la contrarreforma electoral. Un paquete legislativo que pasó por el Congreso y se aprobó, aquí ya habíamos alertado cuando esto se estaba gestando todavía en las comisiones de las consecuencias que podía traer, finalmente se aprobó al caballazo y en contra de la opinión de los organismos electorales que se habían pronunciado en contra de una norma de estas características, sin embargo ya es ley, ya está promulgada y aquí el tema es que esta ley modifica el proceso electoral y amplía el plazo de inscripción de candidaturas para las elecciones internas, que ya pasaron, que fueron el quince y el veintidós de mayo. Entonces los organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y Reniek le enviaron un oficio a la Presidenta del Congreso explicándole que esta norma es materialmente inaplicable, ¿no? Porque ya pasaron las elecciones internas y no se puede agregar a nuevos precandidatos para las mismas. La bancada de Acción Popular sorprendentemente le respondió a estos organismos amenazándolos con acusar a sus titulares constitucionalmente, porque según lo que dice el comunicado, las leyes se deben respetar y cumplir, gusten o no. Entonces, esta ley ya está ahí y hay mucha preocupación sobre qué va a pasar con el calendario electoral, porque este catorce de junio ya se tienen que inscribir las candidaturas dentro de dos semanas. Entonces, ¿qué va a pasar? Álvaro, cuéntanos por favor. Bueno, ante todo, buenas noches y y gracias por por permitirme estar en este espacio una vez más. Efectivamente, como lo has mencionado, el veinticinco de mayo se dio o se promulgó la ley treinta y uno cuatro ochenta y uno, que establece o otorga un plazo excepcional para la inscripción de candidatos para realizar elecciones internas, ¿no? Esta norma es parte de una serie de propuestas legislativas que se han venido dando y que efectivamente en otros programas hemos venido advirtiendo, ¿no? De una contrarreforma electoral que consiste básicamente en alterar todas las normas electorales que contienen plazos, requisitos y todo eso, ¿no? Dadas el año pasado para el proceso electoral para elegir alcaldes y este gobernadores regionales, ¿no? Este año. Entonces, básicamente, esta norma que han aprobado el veinticinco de mayo, que fue aprobada por el Congreso el veintiséis de abril, se la mandaron al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, como en la norma anterior, también se quedó sin hacer nada. Simplemente dejó pasar el plazo, hizo caso omiso a los reclamos que efectivamente habían planteado los organismos electorales y especialistas vinculados a temas electorales, advirtiendo de las inconveniencias de aprobar una norma de este tipo. Entonces, el veinticinco de mayo el Congreso ha tenido que publicar esta norma y efectivamente, como lo ha señalado, establece básicamente dos cosas, ¿no? Autoriza al Jurado Nacional de Elecciones, una primera parte, abrir lo que se llama el sistema integrado jurisdiccional, ¿no? De expedientes. ¿Qué cosa es? Es un sistema a través del cual los partidos políticos pueden hacer estos procedimientos de inscripción de lista de candidatos y que obviamente ya se cerraron hace bastante tiempo porque, como lo ha mencionado, también ha habido elecciones internas el quince y el veintidós de mayo, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras disposiciones. Complementariamente a esta disposición, lo que establece es algo que es inédito, ¿no? Que la posibilidad de realizar elecciones para elegir candidatos, ¿no? Elecciones internas complementarias, ¿no? Que es una figura legal que no está prevista para este tipo de elecciones en partidos políticos, ¿no? Y en verdad no existe el supuesto de imposibilidad de haberse realizado elecciones que está regulada en la ley electoral de manera general, ¿no? Entonces, son dos temas que han pretendido alterar todo el cronograma electoral, ¿no? Y los plazos establecidos ya el año pasado para poder elegir internamente a los candidatos, ¿no? Para que puedan participar en elecciones internas como las que han pasado en este mes de mayo. Entonces, ¿qué ha pasado? Esto obviamente ha causado un revuelo tremendo. El jurado nacional de elecciones, juntamente con la OMPI y la RENECA, han sacado un comunicado diciéndole que es efectivamente imposible aplicar esta norma. Y es imposible aplicar esta norma porque ya las elecciones internas habían pasado, o sea, justamente ya se habían realizado, ¿no? Esta norma ha sido aprobada posteriormente o publicada posteriormente y eso podría afectar una serie de derechos constitucionales como el derecho a la igualdad en la participación política, la no retroactividad de las leyes, hay un principio de intangibilidad de las normas de procesos electorales que obviamente el Congreso no ha venido respetando y que obviamente es una base fundamental para el derecho electoral y que con esta norma se ve vulnerado, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que el jurado nacional de elecciones yo creo que bien ha planteado, se ha puesto firme en una posición que, como lo dijimos la vez pasada, podría poner en peligro de aplicarse esta norma el mismo proceso electoral previsto para fines de este año, ¿no? Entonces, ya existía un peligro o una amenaza de peligro y ahora se ha concretado, ¿no? Felizmente el jurado nacional de elecciones ha tomado una posición firme junto con la OMP porque efectivamente estamos ante una imposibilidad jurídica de poder aplicar esta norma, ¿no? Y a pesar de que existen estas amenazas, no solamente de acción popular, sino hay amenazas veladas de otros partidos que se han visto perjudicados. Acordémonos que esta norma ha sido aprobada casi por ochenta y dos, ochenta y tres votos, ¿no? Hay varios partidos que están metidos en este tema. Este, felizmente creo que la la redacción de la norma y por supuesto los hechos hacen que este, aunque se denuncian, no creo que ahí no pase nada, ¿no? Porque obviamente lo que está haciendo el Congreso es no observar estos principios, estos principios jurídicos que están contenidos en la Constitución y las normas electorales que hacen que este bloque de constitucionalidad tenga pues formas definidas para poder determinar cómo se realizan las elecciones internas, en qué plazos, con qué requisitos, sin que otros poderes violando la autonomía de estas instituciones que son constitucionalmente autónomas, ¿no? Puedan verse afectadas en su función y por supuesto en los resultados, ¿no? Entonces creo que está bien esa posición que ha planteado el jurado y y bueno esperemos que el Congreso no siga este insistiendo en este tipo de normas, ¿no? Porque lo que va a ocasionar este o lo que podría ocasionar es que estas elecciones este simplemente carezcan de legitimidad, se postere, no se realice, ¿no? Entonces este creo que hay una situación que que debería reflexionar el Congreso esta vez y parar, ¿no? Y parar ahí y dejar. Ya tenemos suficientes problemas en el ámbito político como para poder además tener uno más con este tema, ¿no? Y vinculado nuevamente a los partidos políticos que obviamente no tienen toda la aceptación o legitimidad que la población este esperaría de sus gobernantes o de sus futuros gobernantes, ¿no? Un tema muy preocupante, ¿no? Que se apruebe una norma que trata sobre cosas que ya sucedieron, ¿no? Que pretende abrir las elecciones primarias otra vez cuando ya están cerradas y eso trastocaría todo el cronograma y además afectaría derechos constitucionales como bien ha señalado. Los regimos electorales se han puesto firmes, pero el Congreso los ha amenazado. No el Congreso como institución, pero varios, varias bancadas o representantes de bancadas han amenazado con acusar constitucionalmente a los titulares de estos organismos si es que no hacen cumplir esta norma que ya hemos visto que no se puede hacer cumplir en la práctica. Entonces vamos a ver qué sucede en estas semanas y esperemos, como tú señalas, que el Congreso no lleve a cabo, no haga realidad estas amenazas que ha lanzado contra los titulares de los organismos porque finalmente lo que está haciendo es debilitar a la propia democracia con este tipo de actitudes. Gracias, Álvaro, por tu participación. Ahora queremos invitar a Rodolfo para tocar otro tema que ha sucedido en estos días que también es muy llamativo y que va a pasar por el Congreso. Epicentro TV reveló esta semana que la vicepresidenta y ministra de desarrollo e inclusión social Lina Boluarte tramitó con su nombre y su firma, los invito a todos a ver la página de Epicentro TV y leer la nota de Daniel Llovera donde van a poder ver todos los documentos. Ella tramita con su nombre y su firma la licencia de funcionamiento del club Apurímac, de donde ella era directiva. Pidió licencia a raíz de las elecciones del año pasado. Esto lo hizo en abril de este año cuando ya era vicepresidenta y ministra. La Contraloría ya había revelado la semana pasada que entre agosto y septiembre del año pasado Boluarte firmó documentos para regularizar asuntos registrales del club. Pero ella se defendió alegando que solo tramitó registralmente la sucesión de su reemplazo en la directiva del club. Ella ha dicho, para yo poder salir de la directiva, tuve que hacer un trámite ante registros públicos y eso fue todo lo que hice. Pero lo que ha revelado Epicentro este fin de semana desmiente esa versión y confirmaría que habría infringido el artículo 126 de la Constitución. ¿Qué dice este artículo? Que los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas, ni asociaciones privadas. Justamente lo que ella ha hecho. La semana pasada ya se presentó en el Congreso una acusación constitucional contra Diana Baluarte y se viene preparando además una moción de interpelación en su contra por estos hechos. Ha trascendido también que la intención de estas interpelaciones o acusaciones sería inhabilitarla para en el caso de una vacancia, por ejemplo, al señor Castillo, ella quede impedida de sucederlo y que la sucesión pase directamente a la presidenta del Congreso. ¿Cuál es tu opinión, Rodolfo, por favor? Bueno, sí, hay un primer plano de análisis que es el contexto en que se da esta denuncia y que tú de alguna manera has gozado. En efecto, yo creo que esta denuncia constitucional que se ha presentado, que se origine en un informe de la Contraloría General de la República, o que tiene como sustento especialmente este informe de la Contraloría General de la República, sin duda forma parte de una estrategia de la oposición en el Parlamento para poder inhabilitar en la función pública a la vicepresidenta de la República y ministra de Estado, Dina Oluarte, con el propósito de que ante una eventual vacancia o separación del cargo del presidente de la República, Pedro Castillo, pueda asumir directamente la presidenta o presidente del Congreso y pueda generar el gobierno de transición hacia unas nuevas elecciones. En efecto, eso creo que está claro, que ese es el objetivo político de un sector del Parlamento. Entonces, esta denuncia constitucional se ubica en ese contexto. No podemos tampoco dejar de mencionar que en este caso, esta denuncia constitucional no se origina en una intencionabilidad de un sector del Parlamento, sino se origina en un informe técnico de un organismo constitucional autónomo, como es la Contraloría General de la República. Aunque sí bien es cierto, hay que hacer notar también que en este contexto de crispación política o de enfrentamiento político, los organismos constitucionales autónomos han tenido una actuación bastante enfática o bastante poco usual, como en anteriores gestiones gubernamentales, y donde han participado prácticamente como actores políticos. No olvidemos que el defensor del pueblo, inclusive pidió la renuncia del presidente de la República. El controlador general de la República mismo ha tenido una actuación bastante inusual o un protagonismo poco inusual respecto al nombramiento y designación de altos funcionarios públicos de este gobierno y que no se ha tenido como anteriores. Entonces, de alguna manera, no podemos negar que estos los que dirigen estos organismos constitucionales autónomos están teniendo un protagonismo político dentro de este debate político entre oposición y gobierno. Además, otro dato importante es que hay que tener en cuenta que el mismo controlador general de la República tiene una denuncia constitucional presentada por la fiscal de la nación y justamente por nombramientos supuestamente indebidos dentro de la Contraloría, que justamente, paradójicamente, es uno de los cuestionamientos que la Contraloría está haciendo con bastante énfasis en la designación de altos funcionarios del Estado. Otro elemento que también debemos tomar en cuenta en el contexto de esta denuncia constitucional es el debilitamiento del grupo parlamentario oficialista. Hoy el grupo parlamentario oficialista está dividido en tres y no necesariamente esa división se ha dado, se da bajo un clima de armonía. Un ejemplo de esto lo tenemos en la censura a la ministra de trabajo, donde parte de la bancada de Perú Libre votó por la censura. Entonces, estamos ante un debilitamiento del grupo parlamentario oficialista. Inclusive, Perú Libre, algunos congresistas han dicho que ya no es un grupo parlamentario oficialista, sino es un grupo parlamentario aliado, con lo cual mantienen sus, están manifestando sus distancias. Entonces, yo creo que esto va a ser un factor también determinante. Yo, y como dijimos inicialmente, un factor importante es que también en la oposición está luchando la posibilidad de poder dirigir la transición en la eventualidad de que pueda separar el cargo tanto a la presidenta, al presidente de la república como la vicepresidenta. Entonces, yo creo que lo que está en juego también es esa estrategia que está detrás de un sector de la oposición en el parlamento. Yendo al tema de fondo, como tú bien has mencionado, aquí el informe de la Contraloría encuentra varias conclusiones respecto a supuestas irregulares. Una de ellas, la que tú has mencionado, que es la infracción del artículo 126 de la Constitución, la segunda relacionada a la omisión de información en las declaraciones juradas de interés, y la tercera respecto a ciertos parientes que estarían impedidos de contratar con el Estado y lo han hecho. Creo que la más importante, como tú has mencionado, es la infracción del artículo 126 de la Constitución. El informe de la Contraloría sustenta la supuesta infracción constitucional del artículo 126 en el hecho de que efectivamente la ministra de Estado, Dina Boluarte, siendo ministra de Estado, o siendo ya ministra de Estado, realizó una serie de gestiones ante la SUNAR, ante notarios públicos, para convalidar supuestamente actos realizados en su calidad de presidenta del Club Departamental Apurímac, antes de ser ministra de Estado. Ese era un acto de convalidación. Entonces, la misma ministra de Estado y algunos juristas han dicho, obviamente defendiendo la posición de la ministra de Estado, en el sentido de que no estaríamos ante un acto de gestión, porque es un acto de convalidación de actos que han sido realizados con anterioridad a ser ministra del Estado, y lo que se buscaba era lograr la regularización de una situación registral. Creo yo que independientemente de estar ante una convalidación o no, yo creo que el acto que realizó la ministra de Estado es un acto de gestión. Es un acto de gestión hecha ante una autoridad administrativa, que es la SUNAR, hecha ante un notario público. Es un acto de gestión. Sin duda, lo que está en discusión es que ese acto de gestión era necesariamente realizable por ella, a pesar de ser ministra del Estado, porque como bien se ha mencionado también, existen normas de la SUNAR que dicen que estos actos de convalidación o reapertura de actas en específico, se tiene que hacer, tienen que ser firmados por aquellos que participaron en la asamblea o consejo directivo primigenio. Entonces, esos actos de convalidación tienen que haber sido hechos necesariamente por la ministra del Estado. Entonces, ahí hay que hacer un análisis, como que lo ha hecho la la Contraloría, en el sentido que para ellos prima la Constitución, importante no pudo realizarlo. Entonces, aquí habría que analizar si la participación de la ministra del Estado en estos actos de subsanación registral eran posibles de realizarlos por otra persona, ¿no es cierto? Si a nivel se logra llegar a la convicción que pudo ser reemplazable ella, entonces estaríamos ante una gestión que no tendría justificación. Pero si es que ese acto solamente pudo ser realizado por ella, explicaría el porqué de esa gestión ante la superintendencia del registro público, esa gestión ante una notaría para firmar una escritura pública, etcétera. Entonces, lo que está aquí, yo creo, en debate es si era reemplazable o no su participación en esos actos de convalidación. Y eso tendrá que ser visto a la luz de temas de mayor detalle, porque efectivamente las normas registrales dicen que tienen que ser ellos mismos los que participaron en los actos anteriores. Pero también puede haberse dado el caso que se pudo haberse evaluado en el caso concreto, si pudo haberse dado esa facultad a otra persona, a otro asociado, a otro directivo. Pero ese es un tema ya de análisis de detalle que creo que deberá ser profundizado dentro de la investigación de la denuncia constitucional. Sin embargo, como tú bien has dicho, hay un tema que ha complicado la situación de la ministra de Estado y es la revelación que ha hecho Epicentro respecto a la solicitud de una licencia municipal ante la municipalidad, lo cual ha sido realizado en abril de este año. Y esa gestión realizada ante la municipalidad es una gestión administrativa propia del representante legal de una asociación. Y por tanto, sí podría estar cayendo en la prohibición establecida en el artículo 126 de la Constitución y estaríamos ante una eventual infracción constitucional, claramente, ¿no? Ya no sin la justificación de los actos relacionados con la convalidación de actos realizados en asambleas o consejos directivos o para subsanar actos registrables ante la SONAR. Estaríamos ante ya gestiones muy puntuales de obtención de licencias municipales que aparentemente, por la información que tenemos y que ha sido revelado, no tendrían ninguna justificación para poder ella haberla realizado, ¿no es cierto? Entonces, ahora yo quiero ir un punto más allá, es ver el tema de cómo esta conducta o estos hechos, cómo podrían devenir en una sanción por una infracción constitucional. Aquí nos plantea el siguiente debate inicial, que es el tema de que efectivamente la infracción constitucional es un concepto muy amplio y muy indeterminado, y es un debate bastante amplio que se ha generado a nivel de destacados constitucionalistas, porque para algunos entre ellos, menciono al doctor Valentín Panemá, expresidente de la República y un destacado jurista, para él era inaplicable las infracciones constitucionales porque deberían haber una norma de desarrollo que las tipifique expresamente, porque si no son conceptos indeterminados que podrían prestarse a la, a una arbitrariedad, ¿no es cierto? Y eso ha sido recogido también por varios juristas. Sin embargo, también hay otro grupo de juristas destacados que consideran que la constitución en sí, todo el conjunto de normas, son un gran catálogo de obligaciones, algunas que tienen contenidos obligacionales, que su incumplimiento acarrea determinadas infracciones que están previstas en la misma constitución política. Y ese ha sido un poco el criterio imperante en el Parlamento, porque nosotros vemos que a pesar de estas observaciones, se ha insistido en que el incumplimiento de un mandato constitucional que afecte fines relevantes, constituye una infracción y acarrea una sanción. Entonces, digamos, el criterio que ha imperado ha sido un criterio más permisivo, más amplio, en el sentido que el incumplimiento de una norma constitucional puede constituir una infracción y por ende una sanción. E inclusive recordemos que en el año 2006 el Tribunal Constitucional inclusive esbozó una sistematización de infracciones constitucionales, que dicho sea de paso, también se incluyó el artículo 126 de la Constitución como una de las posibles infracciones que merecería una sanción. Eso fue desarrollado en una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2006. Luego, hay que analizar desde el punto de vista de la infracción un tema que muchas veces ha fallado, pero que creo que es importante, es el tema de la proporcionalidad de la sanción. Si bien es cierto, la Constitución establece que competencia del Congreso de la República por una infracción constitucional suspender, destituir o inhabilitar hasta por 10 años a un alto funcionario público, esta facultad, esta competencia que tiene el Congreso de la República debe estar sujeto a ciertos criterios de proporcionalidad. Y en ese sentido, hay que, por ejemplo, poner en el análisis que, por ejemplo, al expresidente Alberto Fujimori, por los actos que cometió, se le impuso una inhabilitación de 10 años en el año 2001. Luego, tenemos que en el año 2018, a los vocales supremos y consejeros, consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, por los actos relacionados a lo que se llama cuellos blancos, se los inhabilitó también por 10 años. Entonces, y luego, por ejemplo, en el antecedente más reciente, al señor Martín Vizcarra, por el tema relacionados a la vacuna, se le inhabilitó por 10 años, a la ministra de salud de ese entonces, en 8 años, a la ministra de relaciones exteriores, por un año, y ahora recientemente al expresidente Martín Vizcarra, en el mes de mayo, se lo acaba de inhabilitar por 5 años, justamente por una infracción del artículo 126 de la Constitución. Entonces, vemos bastante, digamos, discrecionalidad de parte del Congreso para imponer una sanción. Entonces, vale preguntarnos, una, la conducta de la ministra del Estado, vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, en realizar gestiones administrativas ante la SUNAR, gestiones ante un notario para convalidar actos pasados, o gestiones para que la, el club departamental Apurima pueda obtener a una licencia, en la eventualidad de considerarlo una infracción constitucional, merece una inhabilitación de 10 años, merece una inhabilitación de 5 años, merece una inhabilitación de un año, como ocurrió en el caso de las vacunas para uno de los tantos funcionarios involucrados en esa denuncia constitucional, o de repente merece, como también se ha esbozado a nivel de algunos juristas, una sanción menor, porque si bien es cierto, la constitución habla de suspensión, destitución e inhabilitación hasta 10 años, podríamos hablar de una inhabilitación de un mes, una inhabilitación de 5 meses, de 6 meses, para eso hay que tener un criterio de proporcionalidad de acuerdo a la infracción cometida, el grado de lesividad, que haya, la lesividad que haya logrado, que haya, se haya materializado con esta infracción. Yo creo que esto debemos tomarlo en cuenta, porque si no, las sanciones son impuestas de acuerdo al criterio de oportunidad política de la mayoría parlamentaria, al cálculo político. Entonces yo creo que en aras de fortalecer estas instituciones debemos actuar en la eventualidad y creo que todo apunta a eso de que estamos ante una infracción constitucional. Es importante que también se tome en cuenta el tema de la proporcionalidad e inclusive, como he mencionado, hay ciertos juristas que han hablado de la posibilidad inclusive de que se pueda imponer hasta una amonestación, porque si tienes capacidad, si hay una competencia para poder inhabilitar hasta 10 años, el Congreso tiene, creo que competencias también para poder dar sanciones mucho menores. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que es importante aterrizar en esta infracción, tomar en cuenta el aspecto central de también de la proporcionalidad y no solamente el aspecto objetivo de los hechos que pueden constituir efectivamente en una infracción, pero también deben tener una correspondencia o un criterio de razonabilidad y proporcionalidad la sanción, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es importante e inclusive hoy en el último informe de la Defensoría del Pueblo respecto a la responsabilidad constitucional del presidente, se habla de un dolo de inconstitucionalidad, que debe existir hasta dolo de inconstitucionalidad, o sea, un interés manifiesto de querer infringir la constitución y todo eso debe ser valorado por el Parlamento de manera objetiva. No hay que ni subestimar ni sobreestimar los hechos, hay que verlos desde un punto de vista objetivo y imponer la sanción correspondiente desde un punto de vista proporcional. Ahora, finalmente, respecto a los otros conclusiones que lleva el informe de la Contraloría y que eventualmente también puede llevar al proceso constitucional, es el referido al a la omisión que supuestamente habría cometido la ministra de Estado y vicepresidente de la República, Dina Boluarte, en sus declaraciones juradas de interés. Respecto a los cuñados, respecto a la información de los empleos que ha tenido su hermano y también respecto a haber omitido su condición de miembra de dos sesiones de carácter privado, pero que son calificadas por la propia Contraloría como declaraciones juradas incompletas. Yo no creo que ese tipo de omisiones pueda alcanzar a una infracción constitucional que pueda acarrear la inhabilitación. Yo creo que eso debe ser ponderado de otra manera. La otra conclusión que llega a este informe de la Contraloría es los supuestos impedimentos que tendrían para contratar el cuñado y el hermano de la ministra de Estado y vicepresidenta de la República. Sin duda, ahí está claro que esa es responsabilidad de los contratistas, en este caso el cuñado y el hermano. No hay una responsabilidad del funcionario. Tan es así que la misma Contraloría, como corresponde, remite este extremo del informe al Tribunal de Contrataciones del Estado. Y existen precedentes al respecto, porque no es la primera vez que parientes impedidos de contratar con el Estado, de altos funcionarios públicos, lo han hecho. Y lo que ha ocurrido es que el Tribunal de Contrataciones del Estado los ha sancionado. En el caso, por ejemplo, del cuñado de Martín Vizcarra fue sancionado por haber contratado con el Estado, no obstante estar impedido, pero no acarreó ninguna responsabilidad para el alto funcionario público, como no lo ha acarreado durante los últimos años. La responsabilidad, en primera fase, recae sobre el contratista. En este caso particular de la señora Dina Boluarte, el cuñado y el hermano. Y no así lo alcanzaría a ella, salvo que se demuestre pues que ella ha hecho actos materiales para favorecer esa contratación, donde ya tendría otra connotación realmente esa conducta. Creo que eso es, en línea general, lo que podemos comentar sobre ese tema, ¿no? Yo tiendo a pensar que el Congreso, digamos, ya nos ha dado muestras de que opera más por cálculo político, ¿no? Generalmente. Entonces, muy probablemente si esto prospera, no oprime la proporcionalidad, sino el cálculo político y la inhabiliten cuatro años, por ejemplo, ¿no? Como para que termine todo este periodo presidencial y luego ya regresen. Pero vamos a ver, vamos a ver qué sucede en las siguientes semanas cuando esto siga su curso en el Congreso. Vamos a estar atentos. Muchas gracias por sus análisis y sus interpretaciones de hoy y nos vemos la próxima semana en otro alerta congreso. Hasta la próxima.